Y que yo creo que todos ustedes la están disfrutando Así que estoy arreglando conmigo Mis amigas, por listo, sacando sucias cantantes Y me ayudan a hacer los ojos Y dice así ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba verte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y cumplimos Recordemos aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo a las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amabas ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime, por Dios ¿Quién con cariño anda tu tristeza? ¿Qué tal, mi amor? Quiero saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y cumplimos Recordemos aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando leías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amabas Cierra los ojos y cumplimos Recordemos aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tocábamos el cielo con las manos No al final, ¿qué tal, mi amor? Bueno, y con estas dos canciones Estabamos recordando a estos maravillosos cantantes españolas Tenemos hoy representantes de España también Amigas de España que han venido a disfrutar de este show La primera canción era Juntos de Paloma San Basilio Y esta era una canción de Yolanda Vita Monge Se llama Cierra los Ojos Y bueno, vamos con otra también de Paloma San Basilio Dice así Sé que estás pensando que te soy bien Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué buscarlo? ¿Por qué decirme qué debo ser? Sé que si no me he dicho que te quedes Y si te lo encuentro, me abandonarás Cariño mío, te tengo miedo Que no es tu juego, que es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Que mi vida te hagas, que mi poder Ofrecerse, hacerte bien Cariño mío, no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer No voy a gritar, de qué serviría en la tortura, no estás, tú eres mi alma, eres mi tierra, a ti te quiero, por él me muero, no me voy a ir a ti, pero si se puede, de qué serviría, pedirte perdón, eres el viento y tú mi cuerpo, a ti te quiero, por él me muero. No voy a gritar, de qué serviría, pedirte perdón, eres mi tierra, a ti te quiero, por él me muero, no 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 te Si será y ser de bien Cariño mío ya no sé qué hacer Cariño mío no sé qué hacer Seguir la casa, seguir por él O sentiré a mi ser de bien Cariño mío ya no sé qué hacer Cariño mío ya no sé qué hacer